Japón enviará un gigantesco buque de guerra al mar de China medirional, en la mayor exhibición naval de su armada, desde la segunda guerra mundial. El país asiático, tiene previsto enviar en mayo su porta helicópteros Izumo, a las aguas en disputa, para realizar un recorrido de tres meses de duración. Incorporado hace dos años a las fuerzas de autodefensa de Japón, el Izumo hará paradas en Singapur, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, antes de unirse a las maniobras Malabar, que realizará junto con la India y Estados Unidos en julio, en el Océano Índico. El porta helicópteros volverá en agosto a Japón, una vez concluidos los ejercicios. El Izumo, tiene un desplazamiento de 27.000 toneladas, casi 250 metros de eslora, y una tripulación de 470 marineros, alcanzando el tamaño de un portaaviones ligero. Según fuentes anónimas, el objetivo es probar las capacidades del Izumo, aunque las fuerzas de autodefensa de Japón, se han negado a hacer comentarios al respecto. Japón no se encuentra entre los países que reclaman la soberanía sobre el mar de China meridional, si bien, tiene una disputa marítima diferente con China, centrada en las islas Senkaku, en japonés, o Diaoyu, en chino, cuya soberanía se disputan Pekín y Tokio, en el mar de China oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!